que tal amigos putos como estan camboyanos y camboyanas continuemos ya este es el episodio final no se cuanto va a durar voy a tirar lo mas que pueda ya voy a largarlo porque este este va a ser el final de alan wake así que ah definitivamente si el final oh si tengo un plan malditos chirridos ops a lo mejor me lo vio mi plan es arrancar no entretenerme no entretenerme con nada tengo un plan oh fuck me había olvidado que tenia la super metraca mal no la super shotgun oh yes muere no no mueres oh fuck hay nada por aqui nada por alla no hay nada ah ya gracias me lo mueren se mueren con electricidad jeje tontos vamos 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 co 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 entra mira lo que tengo toma uh bueno pa ti bueno pa ti que mas oh porque tiré esa bueno esta vez mas die bitch nada 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 recarga nomas viejo vamos a ver si encontramos algo asi pfff pfff pija no encuentro nada menos mas que el gran dolor no esta no tengo nada tengo una puta bengala tu nunca llegas de esta manera nunca no no te preocupes voy a cuidar de tu esposa y tu vida la mujer mi mujer esta viva porque la ultima vez murio dammit la mejor estrategia en esta situacion es correr recarga luego hijo oh run bitch no te vayas a alcanzar ahora vamos 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 watts huah vamos corre 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 run bitch somos demasido para de WTF wow eso esté así cerca ץ itions yes No, cuidado con el cuchillo perro Vamos, 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 vamos Salve, salve Say yousef, madre franca Oh, say hello to my little friend Yeah, bitch, vamos Los otros se fueron, viste ¿En serio? Bueno, esperamos que no termine como antes Bueno, la idea Destruir la fuente, otra vez Destruir la fuente, otra vez Destruir la fuente oscura Vamos, necesito munición Bueno, vengalas Recargalas Ok, vamos Es lo que tenemos, no hay nada más No tengo munición Ahora son cuatro Vamos Oh yes Una menos Vamos, vamos, que la clave era Vamos 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 La clave no era entretenerse La clave era No Vamos Eso, vamos Que una, que una La clave no es matar a los tipos La clave es acelerar la hueá Vamos, que una Eso, eso Bien Hacela corta, perro Hacela corta Miren Hacela corta Bien Me Paso No 2 2 2 3 4 6 ...está casi aquí, todo lo que necesita hacer es cambiar los detalles de la escena... ...y puso el super puzzle y el resto se romperá en el lugar. Se quiere ir la web. Hay que devolverte esto. Colocamos la puta película. Y le damos a la fecha. A la hora, perdón. ¿Ahora sí o no? ¿Qué? Yes. ¡No! ¡No! ¡No puedes hacer esto! Todo lo que hice fue tomar las cosas que siempre he querido y nunca he tenido la fecha para ir. ¿Y por qué se ha convertido? ¡Es mi vida! 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 ¿Ahora? Una mujer, un hombre, dos amantes, mantuvieron aparte por mucho tiempo, enviados en la luz de una gloria, ambos se sienten, su casa al final. ¿Esto es entonces? ¿Son estos eventos actuales o solo un sueño? Si Alan Wade está cagado en la cabeza. Una cosa es certain. Esta escena toma lugar en otro tiempo, y en otro lugar, muy distinto. De la noche. No, por favor, dime que esto no es el puto final. ¿O sí? ¡Oh Dios mío! Bueno chicos, ¿qué queréis que les diga? Yo pensaba que era algo más. Quizás sí debía haber peleado con los grandotes, pero, weón, un Big Boss no se evade, weón. Un Big Boss no se evade, como lo hice yo. Esos grandotes aparecían desde antes. Realmente deja mucho que desear para mí. Esto, naturalmente, es una opinión personal. Deja mucho que desear. O sea, realmente no hay como el otro Alan Wake, donde realmente te metía en la historia. Realmente el juego, yo sabía que quizás no prometía mucho por la cantidad que pasaba. Pasaba como dos gigas o algo así, dos gigas y algo. El otro pasaba como seis, el otro Alan Wake. Tenía más escenario. Este, bueno, ocupa el mismo escenario una y otra vez. El motel, el autocine y el observatorio. Y de ahí, chao. Los jefes, obviamente los jefes de primera presión, te causan... Los Big Boss decían, te causa esa impresión de wow, manso. Los monos eran inmenso, pero cuando estaban los dos monos grandes al frente mío, weón no tenía munición. Era una batalla perdida de pelear contra ellos, ¿cachai? Por eso no lo hice. Quizás debía haberlo peleado con ellos para darle más acción al juego, pero... Pensaba que se venía algo más. Por eso lo hice. Y si, como digo, hiciera un Big Boss... No debería por qué evadirse el Big Boss en una batalla final donde tú peleas con él, vaya donde vaya. La verdad, este Alan Wake, American Nightmare. Deja mucho que decir con respecto a lo que dijo el anterior Alan Wake. En mi opinión. Me gustó más el otro. Ya era más intrigante, este era más shot... El otro... Iba ahí con tu pistola de 9mm weón y... Y... Sálvate. ¿Cachai? Voy a sacarme esa weón del cachai. Pero eso amigos, ya terminamos American Nightmare Alan Wake Y nada más que silbo compañeros Vamos a ver, vamos a traer otro juego Y voy a prepararlo a ustedes para que ustedes voten y elijan con cual sigo Dale like a este video, comentalo Y bueno, ya nos estamos viendo en otro gameplay de juegos PC Gamer Tu amigo aquí, nos vemos, chau